¿Estaría de acuerdo con que se desmonte el pico y placa para taxis en Bogotá? Pues esta es una posibilidad que está contemplando el alcalde de la capital, Enrique Peñalosa. Valera Chantré, ¿qué dice el distrito y qué opinan los expertos? Bien, Catalina, pues uno de los argumentos del alcalde Enrique Peñalosa es que los taxis no dan abasto en las horas pico. Nosotros hablamos con varios conductores de estos vehículos quienes aseguran que no estarían de acuerdo con esta propuesta. Dicen que el día del pico y placa es el único día que tienen para descansar y para hacerle mantenimiento a su vehículo. Además aseguran que se formarían muchos trancones. También hablamos con un experto quien explicó que Bogotá no tiene la suficiente capacidad en materia de infraestructura vial para asumir esta medida. Esta es la historia. El alcalde Enrique Peñalosa está contemplando la posibilidad de eliminar el pico y placa para los taxis porque dice que no dan abasto en las horas pico. Va a ser necesario que eliminemos un poco este pico y placa de los taxis porque están haciendo falta taxis en las horas pico en Bogotá. Pero, ¿qué tan conveniente sería esta medida para la capital? El experto en movilidad Ricardo Montezuma explicó que sería viable si es reemplazada por un sistema tecnológico de placa electrónica o posicionamiento satelital. De lo contrario, no. Hay que tener en cuenta la sobreoferta general que hay en el resto de horas valle, en el resto de días. Para los conductores de carros de servicio especial la propuesta no es justa. Él colocó un pico y placa en las camionetas blancas, uno, por igualdad y dos, por el tráfico y la congestión que hay en la ciudad. Pero, ¿qué opinan los taxistas? Más trancones. Que no lo deberían quitar. No. Es el único día de descanso y de hacerle mantenimiento al carro. Súper malo, porque si pusieron pico y placa para los blancos. ¿Y qué dicen algunos usuarios de taxis? Uy, no, yo creo que sería la locura. No, yo creo que generaría más congestión acá en la capital. El secretario de movilidad Juan Pablo Bocarejo explicó que la medida tendría que ser estudiada. Quitar el pico y placa o volverlo menos fuerte, pero todavía no tenemos resultados sobre eso. Dijo además que frente al tema hay división en el gremio de taxistas. El distrito también aseguró que no se va a tomar una decisión sin antes consultar a la posición o cuál es la opinión del gremio de taxistas en Bogotá. Es la información desde el norte de la ciudad. Valeria Chantre, Noticias Caracol.